Soy Pablo Murillo, CEO y cofundador de Dynamical Tools. Dynamical Tools es una empresa enfocada al desarrollo de impresión 3D para la industria. Somos la primera empresa en España que se dedica única y exclusivamente a este tipo de desarrollos. Este es nuestro primer modelo, una impresora capaz de trabajar con multitud de materiales técnicos, materiales flexibles, a un coste muy asequible para que cualquier pyme sea capaz de acceder a esta tecnología. Nuestro primer modelo DT600 tiene un gran volumen de fabricación, puede alcanzar 500 grados de extrusión, lo que nos permite trabajar con materiales como fibra de carbón o fibra de vidrio. Y además tiene la característica que tiene doble extrusor independiente, de manera que podemos, cuando no necesitamos utilizar todo el volumen de fabricación, imprimir dos piezas a la vez duplicando la producción. En breve va a salir un nuevo modelo, más orientado no tanto hacia la industria, sino a conservación y patrimonio, en el que vamos a tener un volumen de impresión de hasta de un metro de altura, con las mismas características que estimulan. Ahora mismo estamos empezando ya la internacionalización, vamos a hacer la expansión a Europa, inminentemente, y lo que esperamos es posicionarnos primero en Europa, pero buscamos ser un referente a nivel mundial, dadas las características que hemos logrado con este modelo. ¡Gracias!